Agenda Presidencial El Salvador y Colombia consolidaron sus lazos de amistad y cooperación con la visita oficial que el presidente Juan Manuel Santos realizó al país, en la que junto al presidente Salvador Sánchez Serena, reafirmaron su compromiso con la seguridad y la paz en la región. Los mandatarios acordaron profundizar el comercio y las inversiones, así como a la cooperación en beneficio de ambos pueblos en áreas como la salud, educación y seguridad ciudadana. Durante el encuentro, el presidente Sánchez Serena informó que El Salvador, por invitación de las Naciones Unidas, contribuirá con la experiencia adquirida durante el proceso de paz salvadoreño al proceso de paz en Colombia. En un gesto que refleja el excelente estado de las relaciones Colombia-El Salvador, el estadista salvadoreño condecoró al presidente Santos con la Orden Nacional José Matías Delgado en el Grado Gran Cruz Placa de Oro, en reconocimiento a los invaluables aportes que el presidente colombiano ha brindado al desarrollo. La reunión que hemos tenido ha sido profundamente fructífera, hecho que nos llena de alegría y certeza de que esta relación continuará consolidándose para el beneficio de nuestros dos pueblos. Le deseo a El Salvador todo lo mejor y sobre todo que tengan unidad, que tanto se requiere en las democracias para superar los retos de la pobreza y la violencia. Cuando hay unidad en los objetivos, unidad en la acción, los problemas se resuelven. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.